Dele, maestra. Y la suerte por el baño y tu vida me enteras, te aconsejo que mandes todo al carajo y ven y te vas los pagos, que te vamos a liberar. Te vamos a alegrar con la milonga pasión, el rico buitón que todo te juzgará, en nuestra patria y dimensión, mi corazón, tu alegría, con mucho buen amor y crea tu mente a la humanidad. Por eso que te arreglamos esta farra sin igual, pa' que por fin te olvides de tu drama sin final, que tengas amante, alegría, con mucho buen amor y sentirás, transformar tu mente a siente al igual. Y acá no cortes y son pobres, y son ricos, y estás cansado, pues la pasión que tú vas en la vida. Minna. Minna. Amén. Amén. Amén.